Expectantes y en búsqueda de adrenalina, miles de personas, sobre todo jóvenes, esperaban correr el primer encierro de San Fermín. La tradicional fiesta de Pamplona, ciudad del norte de España, convoca cada año a turistas de todo el mundo, aficionados y también expertos de esta llamativa expresión cultural. Como es habitual, un cohete marcó la salida de los toros que descendieron por una cuesta de tan solo 850 metros. El recorrido, que suele durar unos dos minutos hasta la Plaza de Toros, esta vez tardó más de cuatro porque un astado quedó rezagado a la entrada del cozo. Fue un recorrido largo, peligroso y limpio, que concluyó sin cornadas, aunque con cuatro heridos leves, un australiano, un británico, una norteamericana y un pamplonés. Presentan traumatismos leves en el cráneo, las rodillas y el rostro. Medio millar de personas, entre personal médico y de seguridad, se encargan de la protección de los participantes de los San Fermines. La fiesta, que se toma la ciudad por completo, concluye el próximo 14 de julio.